Eres un necio al fiarte de Samael Eres un necio al fiarte de Samael No pongas resistencia, pronto acabará todo Eres un necio al fiarte de Samael No pongas resistencia, pronto acabará todo Eres un necio al fiarte de Samael Muéras de Samael No pongas resistencia, pronto acabará todo Eres un necio al fiarte de Samael Eres un necio al fiarte de Samael No pongas resistencia, pronto acabará todo Eres un necio al fiarte de Samael No pongas resistencia, pronto acabará todo No pongas resistencia, pronto acabará todo Eres un necio al fiarte de Samael La resistencia pronto acabará todo. ¡Ya te llevarás mi cajón! ¡Gracias! ¡Gracias! Samael estará esperando el último corazón. ¿Crees que te dejará vivir lo suficiente como para que consigas tu parte del trato? ¡Gracias! 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 ¡Gané! Me empezaba a preocupar de que no cumplieras con tu parte del trato. ¡Dámelo! Me mentiste acerca de los elegidos. Nunca han protegido la torre. ¿Y eso qué importa? Nuestro trato no iba de historia antigua. Te prometí la torre. Y la tendrás. Te divertiste negándome lo que es mío por derecho con mis poderes restablecidos. Ahora soy como un dios. ¿Podría sacarte tuétano de los huesos en un soscurrido? Podría. Pero mis negocios se rigen por un código. Por otra parte, dé lo que quieras del equilibrio y de tu ridícula ley. Sí. Reconozco una búsqueda de venganza cuando la veo. Y respeto la venganza. En cuanto a los detalles de mi renuncia. Bueno, no estaba de acuerdo con las compañías que tiene mi maestro. ¿Por qué desafiaste al destructor Samael? Ese es el final de tu viaje, jinete. Pronto lo entenderás. ¿Te fías de él? ¿Quién sabe a cuál de los nueve infiernos nos llevará este portal? Nosotros nos volveremos a ver. Hasta la próxima. POR ALLA POR ALLA POR ALLA POR ALLA POR ALLA Gracias por ver el video.